Fomentar el ahorro entre los niños es necesario y se puede lograr con estas estrategias que revela Fincomercio. Cultive el ahorro entre sus hijos de manera entretenida, haga que para ellos se convierta en un juego, que vean y sientan la emoción de ver creciendo ese dinero. Fíjeles un propósito claro para ese ahorro, algo que a ellos les ilusione, cómo podría ser un viaje y en este caso anímelos permanentemente mostrándoles fotografías de ese lugar. Ayude a sus hijos a entender la capacidad de compra del dinero, comparándoles un billete con otro, una moneda con otra, de manera que vean la importancia de ahorrar tal o cual billete o moneda. Muéstreles diferentes métodos de ahorro, desde la tradicional alcancía hasta lo que es una cuenta de ahorros y en casa puede ayudarles enseñándoles a manejar las app o las páginas web de las entidades de ahorro. Promueva en ellos la cultura del ahorro, haga que se vuelva sistemático y recurrente y dele ese ejemplo ahorrando usted y hablando con ellos frecuentemente sobre el ahorro. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.